Bueno, ayer se realizó contra otra normalidad el torneo, gracias a Dios salió todo bien. Les cuento que el ganador del torneo fue Universitarios de Salda, el segundo puesto se lo llevó Ginás y Tiro, el tercero se lo llevó Católica de Salda también y el cuarto puesto fue para nosotros, para el Güemes Rabbit Club. Bueno, déjame agradecerle a la gente que se hizo presente ayer, que colaboró con el club, mucha gente la verdad, no esperábamos tanta gente, la gente de Scrum 5 que también fue con su tienda móvil. Bueno, se realizó el torneo a partir de las 3 y media más o menos, hasta las 8 duró, se hizo bastante largo, pero bueno, se terminó bien, no hubo accidentados, un par de golpes como siempre, pero nada grave, digamos. ¿Pero se pudo recadar o recolectar alimentos para ser donados? Sí, sí, tenemos unos cuantos que llevaron gente que se hizo presente y bueno, eso ya lo vamos a estar llevando en el transcurso de la semana con los chicos. Bueno, se le hizo entrega ahí unos premios a la gente que fue. También recibimos la visita del presidente de la Unión de Rugby de Salta, que se hizo, que nos llevó presente para entregarle a los jugadores. Muy bien se portó con los premios, nos llevó camisetas de los jaguares, nos llevó pantalones, medias, así que muy, muy, muy bien y agradecido con él. Bueno, lo importante es también que Güemes permanezca en competencia, ¿no? Yo no sé si es que hay torneos donde esté participando. Sí, sí, esto nos ayuda justamente a que Güemes se haga ver, con la presencia de ayer del presidente de la Unión de Rugby de Salta, ya es un hecho que nos tienen en cuenta para futuros proyectos que tengan ellos, así que, bien, estamos felices de que se hayan hecho presentes, tanto ellos como los árbitros, así que también son de la Unión de Salta. Así que, bueno, agradecerles a ellos y, bueno, déjame también que agradezca, de paso ya que estamos, a la intendencia de Güemes, que se jugó también con los premios, se portó bastante bien, a la gente que nos ayudó con el sponsor de las camisetas, a la gente que colaboró con nosotros también, con agua y algunas otras cosas. Bueno, estamos cerrando el año, seguramente lo que venga va a ser ya en el 2019. Sí, nos queda un C.E.B., ¿sabes? Tenemos una invitación para ir a la Jitas del 28, así que, si Dios quiere, vamos a estar viajando con los chíclicos para allá y, bueno, ver si traemos algún premio de allá. Muchas gracias.